¿Qué es el aval de la incumplimiento de una cuota por parte de él? Es un incumplimiento de una cuota por parte de él y el argumento del señor López Mena es que entiende que el aval que firmó quedó anulado por la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley. Ese es un tema jurídico en el cual todavía no hemos llegado a acuerdo. Pero no está pagando López Mena ahora. No se ha vencido ninguna cuota más porque son semestrales. Pero él manifestó, por lo menos públicamente, no en el banco, que pensaba que estaba cancelado el aval porque se había declarado inconstitucionalidad del remate.